Volvemos, estamos tirando la carta según el signo, las cartas de los amantes, para hablar un poquito del amor, de la pareja, salir de las pálidas de este coronavirus. Y bueno, voy a ser reiterativo en este video, como lo hice en el anterior. Los tarotistas no hacemos astrología. El que hace horóscopo con cartas realmente no es lo aconsejable por no decir otra palabra. Yo quiero ser honesto con ustedes, ante todo la honestidad intelectual. La astrología hay que respetarla mucho porque es una ciencia milenaria, es una ciencia que se maneja con números, que se manejan con calendarios, que se maneja con matemáticas, que se maneja con todo, haciendo unos planos de la bóveda celeste, del momento del nacimiento. Entonces yo tengo mucho respeto por los astrólogos, entonces yo no puedo tirar cartas y querer hacer horóscopos con cartas porque no es la forma. No mezclemos, no es lo mismo el dentista que el cirujano de tórax, no tiene nada que ver. Pero bueno, nosotros hacemos por el signo para ordenarnos, porque si no, no sé cómo hacerlo. No lo voy a hacer por el número de documentos, ¿no es cierto? Por la letra del alfabeto, no lo voy a hacer. Entonces lo hago por el signo porque son 12 signos, cada uno tiene el suyo y más o menos lo vamos ordenando por ahí. Pero esto no es un horóscopo. Seguimos con Libra. Vamos a ver qué carta nos sale para Libra. A ver, Libra, a ver qué sale Libra. Bueno, mucho amor, mucho amor. Van a tener un amor muy apasionado entre Isis y Osiris. Aquí sale Isis y Osiris. Viene un gran amor, viene evidentemente un amor estable, con pareja. Pero bueno, cuando uno está muy enamorado, hay gente muy envidiosa. Hay malos ojos, malas vibras. Seguramente, amigos Librianos, algún amigo se va a borrar, no los va a llamar. Alguna amiga no me va a llamar porque está celosa. Esta carta me habla mucho de celo. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Uno no le puede gustar a todo el mundo, ¿no es cierto? El que se ponga celoso, que se quede con su oso, ¿no? Con su oso de peluche. Es así. Pero bueno, les viene un gran amor. Y bueno, es lo que yo les digo. Al que esté celoso, que siga celoso y que se quede ahí. Ustedes tengan su noche, su noche de pasión, su noche de amor, porque les va a llegar. Evidentemente, en algún momento, no ahora, porque acá está la carta de la espera. Me sale el 9 de la espera. Así que bueno, hay que esperar porque el que tiene la pareja en su casa va bien. Pero el que tiene la pareja afuera no se puede hacer nada por el tema del coronavirus. Pero bueno, y el que todavía está soltero, ya le va a llegar. Ya le va a llegar, porque acá me sale el caballo de espada, que está viniendo novedades. Se veo novedades, no ahora, porque me están invertidos, pero veo novedades. Así que los Librianos, muy bien. Bueno, vamos ahora a ver qué pasa con Scorpio. A ver, vamos a sacar una carta para Scorpio. ¿Qué me dice Scorpio? A ver, ¿qué carta me sale para Scorpio? Bueno, me sale la carta de la inocencia para Scorpio. Scorpio, bueno, Scorpiano, ¿qué quiere decir esta carta de la inocencia? Bueno, acá le dice que tengan, que sean precavidos, que no lo tomen por tonto, que no los engañen, que no crean en los pececitos de colores o en las estrellitas en la panza, ¿no es cierto? Esas cositas, porque esta es una carta que me habla de que puede haber engaño, de que se pueden haber desilusiones, que yo puedo pensar que esa persona a mí me gusta, pero realmente esa persona gusta de mí. Esa persona gusta de mí, a mí me gusta, pero gusta de mí. Y si me mando y después reboto, ¿qué hago? Y sí, esta carta me dice que yo puedo ir y rebotar. O sea, estén seguros antes de mandarse en una relación, ¿no? Y los que ya la tengan, traten de no tener conflictos, de no pelearse, de no pelearse por pavadas. Aquí en Argentina decimos pavadas, pero son chiquilinadas, cosas que no tienen importancia para otros países. Y le tiro tres cartas del tarot. A ver qué me dice para los escorpianos. Bueno, aquí me dice, sí, que los que tengan cuidado, porque las relaciones van a terminar. Algunas relaciones yo veo aquí que se terminan, pero otras tienen muy buen futuro, muy buen futuro le veo. Pero todas las relaciones que ustedes le consigan en este momento va a tener muy buen futuro. Y que seguramente si hubo alguna relación vieja, el pasado quedó atrás y no vale la pena volver para atrás. Siempre hay que ir para adelante, nunca se vuelve para atrás. Así que le digo, escorpiano, a estar atentos con esto. Hago una pausa y vuelvo con Sagitario. Bueno, a ver, Sagitarianos, ustedes ahí que andan con esa flecha. Buscando, a ver, Sagitarianos, ¿qué le dice el tarot del amor, de la pasión, de los amantes? La mezcla así, porque estas cartas son media... ¡Uy, saltó la carta de la inocencia! ¡Qué barba! Y saltó la carta de la torre. Bueno, cuando las cartas saltan, hay que hablar con las cartas que saltaron. Bueno, aquí, ¿qué me quiere decir? La inocencia y la opresión. Aquí lo que les digo es lo siguiente, amigos. Es posible que la relación que ustedes estén construyendo no sea una relación durable, sea una relación de corto plazo. Hay Sagitarios que son muy buenos padres, muy buenos hijos, pero bueno, a veces también puede ser de que... Ahí está el que es un poquito más picaflor, ¿no es cierto?, que anda de flor en flor. Y la mujer Sagitariana también. Así que esto es válido para los dos. Lo que yo les digo es que, bueno, quizás te estén pasando por una relación fugaz, por un touch and go, como se dice, un touch and go. Y lo que esta carta de la torre, lo que me viene a decir es que seguramente una relación que ya se termina, que ya se va, porque la persona que estaba con ustedes realmente no supo valorarla, no supo apreciarla. Entonces, esa persona que se va... Miren, sí fue porque realmente no los valoró lo que ustedes son, así que, bueno, déjenlo ir, que se vaya como se va el barco y estén preparados, porque seguramente van a tener novedades, novedades pronto, así que lo que es el pasado hay que dejarlo pasar. Y bueno, aquí me dice, bueno, que tienen muchas posibilidades de encontrar a una persona, seguramente. Tienen, miren, van a tener fortuna, fortuna en el amor, porque me sale también la justicia. Así que, bueno, son muy buenas cartas. Así que, bueno, el que se fue, sin que lo echen, vuelve sin que lo llaman. Pero, ojo, cuando vuelva, porque son esas personas que se van, están un tiempo por otro lado, después aparecen con el caballo cansado, o como se dice, ¿no es cierto?, y vienen a buscar a los seguros. Así que, ustedes saben lo que tienen que hacer y qué es lo que yo les digo. Así que, bueno, Sagitariano, eso es lo que tenía para contarles. Bueno, vamos a Capricornio. Capricornio. Ahora ya estamos en Capricornio. A ver, Capricornio, vamos a mezclar las cartas de los amantes. A ver, Capricornio, ¿qué me sale? Capricornio, a ver, Capricornio, Capricornio, a ver, a ver, Capricornio. Bueno, Capricornio, mire qué me sale. Me sale el rey, el poder, el poder, el rey Arturo y Ginebra. Bueno, ustedes capricornianos van a tener una relación madura, veo una relación duradera, de tiempo, pero, ojo, como es la historia aquí de Arturo y Ginebra, que a veces al rey, que está muy ocupado, quizás en el trabajo, o está muy metido en sus cosas, el rey, que puede ser hombre o mujer, ¿no es cierto? No importa el sexo, pero el que tiene la preponderancia, siempre en la relación, hay alguien que tiene, es 50 y 50, pero hay alguien que siempre tiene alguna responsabilidad un poco más, tengan cuidado de que por ahí pueden llegar a sufrir un desengaño, una traición, algún compañero de trabajo, alguien que le está mirando la pareja, acá me dice que hay alguien que puede estar mirando la pareja a Capricornio, así que bueno, a cuidar la quintita, amigos, a cuidar la quintita, porque puede haber alguien aquí, como fue Lanzelo, que le enamoró a Ginebra, así que bueno, tengan cuidado, a cuidar su quintita, que no haya alguien que le esté mirando la pareja, le saco tres cartas del tarot para Capricornio, bueno, que estén atentos, un rey de copa, que esté atento, que esté atento, que mire para todos lados, que esté ahí bien sentado, con los ojos bien atento, que mire todo ahí, porque alguien que viene, alguien que va, esté atento, porque todos somos buenos hasta que demostramos lo contrario, bueno, hago un pequeño cortecito, y ya arrancamos con Acuario, y Pisces, y ya terminamos, bueno amigos, Acuarianos, Acuarianos, bueno, Acuario, vamos a sacarle una cartita, del tarot, del amor, de la pasión, de las parejas, a ver, vamos a sacar alguna, por aquí, a ver esta, hoy, que buena, la carta de la fortuna, bueno, muy buena carta, le salió, a los Acuarianos, le salió una muy buena carta, de Anel y Zeus, bueno, esta carta me, me indica que puede venir a embarazo, cuidado con los que están en cuarentena, cuídense bien, si no quieren, porque si quieren tener hijos, evidentemente, aquí esta carta me indica, que puede haber embarazo, así que esta, esta, esta carta es muy, muy positiva, van a tener su, la pareja que ustedes estaban empezando, esperando, y también quizás alguna pareja, que ustedes ni sabían que estaba, pero que, que aparece, ¿no es cierto?, porque esta es una, es una aparición, la aparición de, de Zeus, ahí, ¿no es cierto?, este, quizás es una pareja que, que ustedes no, no, no esperaban, y de repente se encuentran con la persona, que, que menos esperaban, se la, se encuentra con esa persona, y seguramente van a tener mucha dicha, y el que ya está en pareja, este, acuareano, seguramente, puede haber embarazo, aquí seguramente puede haber embarazo, les voy a sacar, tres cartas del tarot, por aquí, a ver, qué me dice, el tarot, para los acuarianos, bueno, sí, familia, aquí me sale familia, muy bien, muy bien, la familia, me sale casamiento, me sale, este, amigo, y bueno, viene con el pan bajo el brazo, ¿no es cierto?, viene con el trabajo, seguramente, va a ser una, van a tener, este, mucha dicha, me sale mucho casamiento, aquí, este, bueno, ahora están suspendidos, pero bueno, hay que hacer planes, planes para el futuro, planes para el futuro, no dejarse tirar, tirar abajo por esto del coronavirus, hay que hacer planes, y bueno, todo muy bien, me sale casamiento, me sale embarazo, me sale, me sale bien en el dinero, así que, acuarianos, tengan un poquito de fe, tengan un poquito de paciencia, que viene todo, todo, todo bien para ustedes, ¿eh? Voy a mezclar un poquito las cartas, y voy a ir a Pisces, vamos a ver qué pasa con Pisces, qué pasa con Pisces en el amor, en la pasión, en la pareja, y voy a agarrar una carta, bueno, me sale Merlín, el mago Merlín, y Vivian, ustedes saben que Vivian, era, era, un hada del lago, ¿no es cierto? Un ser muy bello, porque Merlín es una persona que podía hablar con los gnomos, con los seres elevados, bueno, ¿qué quiere decir esta carta, amigos? Vivian y Merlín, la carta de la magia, la carta del mago, quiere decir, ustedes, Piscianos, que tienen todas las posibilidades, todas a favor, para conseguir una pareja, ustedes son muy buscados, son muy enamoradizos, se van a enamorar, enseguida van a encontrar una linda pareja, que esté a la altura de ustedes, que les va a ser muy feliz, porque ustedes, este, tienen, este, toda, toda la capacidad para, para, para encontrar, son muy buscadores, muy perseverantes, así que bueno, esta carta me está diciendo que van a, a tener todas las, las armas de seducción, para conseguir la pareja que están buscando, y la que ustedes quieren, no es la cualquiera, es la que ustedes quieren, la que ustedes le pusieron el ojo, le echaron el ojo, esa persona la van a, la van a tener, esta carta me dice eso, esa persona que ustedes le echaron el ojo, la van a tener, la van a tener, porque ustedes saben cómo atraerla, y cómo conseguir, esa, esa, esa pareja, así que bueno, a los pisianos, le voy a tirar, este, tres cartas del tarot, para ver, a ver qué me dice, tres cartas del tarot, a ver, qué es lo que me dice, para los pisianos, bueno, muy buena carta, mucho amor, muy buena pareja, muy buena pareja, este, mucha pasión, mucho amor, este, una conexión espiritual, muy importante, bueno, me sale también, muy buenas relaciones, muy buenas relaciones, todas las que son relaciones sexuales, muy bien, muy bien, todo lo que es, la parte íntima, muy bien, para los pisianos, así que bueno, es lo que ustedes quieren, así que bueno, la persona que ustedes quieren, la van a conseguir, y van a dar todo muy bien, y se van a sentir muy felices, bueno, felicitaciones por los pisianos, bueno, les agradezco a todos amigos, haber visto estos dos videos, de este tarot del amor, hablamos de amor, para salir un poquito, de todo este tema, del coronavirus, y de la enfermedad, de la cuarentena, y la falta de plata, y todo lo que nos está pasando, no solo en este país, que es Argentina, sino en el mundo entero, bueno, lo único que sí, les voy a pedir, es que se suscriban, a mi canal, porque siempre tengo novedades, cosas nuevas, quien quiera tener, una consulta conmigo, ahí tienen mis datos, yo atiendo yo, el teléfono es mío, no tengo secretaria, ni secretario, ni nada por el estilo, atiendo yo, contesto yo, así que eso es, una línea directa conmigo, suscríbanse, miran mis videos, y no se olviden, de hacer super chat, que vamos a hacer, este sábado, 2 de mayo, a las 19 horas argentina, 19 horas argentina, hacemos super chat, por youtube, quien quiera colaborar, ustedes saben, como es el tema, de super chat, y que pueda colaborar, con algo de dinero, se le va a dar prioridad, se le va, se va a esplayar, un poco más, voy a esplayar, un poco más, en las preguntas, porque bueno, están colaborando, y el que no puede, ustedes saben, que yo, en la hora y pico, que estoy en el chat, contesto todas las preguntas, al azar y gratis, que están, así que no, no tengo ningún problema, pero, el que pueda colaborar, se lo voy a agradecer, muchísimo, bueno amigos, los espero, entonces, en el próximo video, sino, en el super chat, del día sábado, que va en directo, muchas gracias, y nos vemos, en el próximo video,